Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición de Universo Tweak. Hoy vamos a seguir viendo modificaciones dentro de la aplicación de Zidia. Como ya sabéis en el último vídeo os pude enseñar algunos tweets que modificaban y que podíamos personalizar. Bien, pues este vídeo también va a ser más o menos igual, así que ¿queréis verlo? Nos movéis del asiento y lo vemos después de la intro. Bueno amigos, pues el tweet del que os voy a hablar hoy se llama Landia. Este tweet lo podremos encontrar gratuitamente en la repo de Bitboss y no sé si os habéis podido dar cuenta, pero con este tweet lo que podremos hacer es que podemos ver en pantalla completa o en Landscap lo que es dentro de Zidia, ¿vale? Lo que podemos ver son los tweaks, ¿vale? La verdad es que me ha encantado porque han ajustado todo perfectamente, perfectamente bien lo que es el modo volcado, modo volcado con la pantalla volcada o Landscape, lo que es la aplicación de Zidia, ¿vale? Como veis, bueno, pues podemos verlo todo perfectamente bien. Yo la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo y estoy viendo de que, bueno, se están haciendo muchas actualizaciones de tweaks en este sentido, para poder modificar Zidia. La verdad es que me ha gustado bastante por lo que os estoy diciendo, porque se ajusta muy bien la pantalla, bueno, ni que decir tiene, no nos crea ningún menú en ajustes ni ningún icono, ¿vale? Lo único que hace este tweak es eso que os estoy comentando, que podemos ver, bueno, pues en este caso, pues como estáis viendo, podemos ver exactamente todo, 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 todo lo que es el sistema de lo que es Zidia, lo podemos ver volcado. A mí, yo, como ya os he dicho, me ha encantado y, bueno, vamos a ver el siguiente tweak. Bueno, amigos, y el último tweak que vamos a ver hoy, ya que estamos en modificaciones dentro de la aplicación de Zidia, se llama Codlink. Este tweak lo podemos encontrar gratuitamente también en el arrepos de Bitboss y nos crea un menú en ajustes en el cual podemos configurar, ¿vale? Lo tenemos aquí, vamos a ver, Coding, ¿vale? Podremos, en un menú muy sencillito, podremos habilitar y deshabilitar el tweak, ¿vale? Y podremos elegir el estilo, ¿vale? Lo podemos poner en color claro o en color oscuro, ¿vale? Por defecto, viendo lo que vais a ver ahora, viene siempre en color oscuro, pero si lo ponéis en color claro, vais a ver exactamente qué es lo que hace. Si nosotros, por ejemplo, estando dentro de lo que es, bueno, como veis, estamos en Zidia, ¿vale? Si nosotros le damos al botón de actualizar, el cartelito que nos sale en el medio, ¿ves? Progresando datos, veis que sale en color claro, ¿vale? Esa es la modificación que hace este tweak, que lo podremos dejar en modo oscuro, que es como normalmente sale, o lo podemos poner en modo claro. Por ejemplo, veis, vamos a ver, si yo por ejemplo elimino este tweak, ¿vale? Veis que esto me está saliendo en color claro. Así, bueno, pues se ve algo menos, se ve un poquito peor, pero, bueno, pues es una modificación más que se puede hacer dentro de lo que es Zidia, ¿vale? Y bueno, la verdad es que últimamente Zidia me está asombrando con estos tweaks para modificar lo que es la aplicación de Zidia. La verdad es que ya era hora de que se sacaran tweaks para personalizar lo que es la aplicación de Zidia. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estos tweaks. Si os han gustado, dadle un like y no os olvidéis de suscribiros al canal para poder recibir las últimas notificaciones de los vídeos que vayamos subiendo a YouTube. También quiero recordaros que podéis pasaros por la página universotweets.wordpress.com, en la cual lo vais a tener todo más globalizado. Vídeos, videopodcasts, artículos, incluso podéis añadir vuestro canal RSS Feed para que cada vez que hagamos un cambio en la página, bueno, pues os manden una notificación. Así que me despido de vosotros de este vídeo hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!